Vamos a bailar, se llama Sinitulandes, con un nuevo disco exclusivo Y se lo vamos a dedicar a todos los, a todos los irrevestibles El sabor, sí señor, allá en la ciudad del Gabacho Vamos a dar una cum El sello que se distingue Grupo Los Ángeles Santero Vamos a bailar en la radio El líder de todas las máquinas En la radio El sello que se escucha tu canción Grupo Los Ángeles Santero Vamos a bailar Publicidad de la Diablita Y Tele Brooklyn El sello que se distingue Grupo Y los Irinsistibles de New York Cumbia, 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 cumbia Pero que cumbia Esto se es cumbia Una exclusiva más de la consentida de Brooklyn La primera La grita En la seis Segunda en la tres Tercera en la is Somos carnalitos Por siempre y para siempre Esta noche el grifo La radio es Como bebé Canción Uwe A ti A pa Solo en la mesa de un café Todas las 116 Por la vez Sacoce Laguna Voy viendo llover Pensando en ti Mi amor Un ave maría Un padre nuestro En una servilleta Dibujo Somos carnalitos Mientras la 116 Hago de caer Y esta noche Llega el angelito chino Recordándome tu amor Toda la raza loca Muy loca Muy dulce El mime Y esta noche Contigo Perde todas las máquinas Tienes Allá arriba Más pesado Está un palo Hay cuadras Llegó el barrio más pesado Si yo necesito el canalito Pegar El alfalco Oralón Perde todas las máquinas Dime Somos carnalitos Subimos y subimos Las leras puede bajar Que me parecen Somos la banderota Samos Grifos Quiero saber más Y chato Y referis Y se da fastual Colorado Y todo Tomás del inglés Con la mitad Polimix Siento decisión Mini Grifo Solo Tano Escúbal Esta noche Con quien Esto es Con las máquinas Y para que lo escuche Es el Roddy García El guerrero de Nueva York A los padrinos de la La mejor organización Villano El sabor Está tocando Tu canción Esta noche El sonido hace Réjord Solo En la Publicidad Serillano Ve Y se llegue La ventana Famoso Smokey Oyendo Llover Y se ve a Producción Ven Hace el fin Traje Mó Al Y se Vitoriano Vimón En una Alex Vimón Y se Vimón 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 Lufita Capo Vimón 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 La famosa Cristiana Ángel Vimón Mi llana De Sabor Mi dulce Vimón Y esta noche Y la famosa Vimón Dime En quien estarás pensando Somos locos pero locos Tienes todos los carnalitos Uno, uno, dos, tres, tres Y puedes ver chido el carnalito Hasta morir Dime Es la noche ya presente Si no dirigís a José Los carnalitos Es la hermosa Es la noche Cholo, pollo, piso Y se rey Y se gaba colorado grellas Diablo, flaco, gris Y se pobo el gato Y en sonrisa Y es la noche Es el día suya A los padrinos de la cumbia Y ya como dicen Toda la lluvia Y ya estoy En la casa de un carnalito Si no deshice Una ventana Afuera Voy a su terreno Tuve toda la banderota Pensando en ti mi amor y se estuvo al cholo gafas colorado en una servilleta y se habrá gripo gato pollo un saco y la lluvia no ha dejado de caer un rostro al esa noche estaba como cristal pero luego como el cemento mido irresistible de New York y el ser la mejor organización del momento mi canalito y me ese rol es mi publicidad de la diablita y sabe chica de sonidero el sonido es muy latino esta noche esa noche la organización de cartel que no busca fama y me quiero saber 0x0x0 somos canalito 116 que no busca fama de todas las timas de Nueva York 1 2 y 3 carnalito sacose otra vez el nivel y y y y y y y